Música En una noche de luna Ay, la lloraba ante mí Ella me hablaba con temor Puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba Y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya mis caricias no son tuyas Ya no soy Naila para ti Naila y por qué me abandonas Toma, si bien sabes que te quiero Muelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Música ¡Suscríbete al canal! Ay, me tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor se va a parte el corazón Un aplauso para...